Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Bueno, el vídeo que os traigo hoy es de un pedido que he hecho a ELF España, porque como sabéis a UK no se puede pedir, porque no lo envía. Así que nada, quería enseñároslo y si os interesa el vídeo, espero que os queréis a verlo, os dejo con él. Bueno, el vídeo es del paquetito que me he pedido, de ELF. Tengo que decirte, yo estoy encantada con ELF, no tengo ningún problema con nada, toquemos madera, porque siempre se sabe, basta hablar para liar la palabra. Bueno, me he pedido 8 cositas, ¿vale? Aquí abajo te viene el nombre de la chica que te lo prepara, por si tienes algún problema pues lo puedes llamar a reclamar y hablar con la chica que es. Y bueno, voy a empezar con las cositas que me he comprado. Voy a empezar con lo que he repetido y voy a dejar lo último para lo que más me ha impactado, porque me lo pedí por pedir, porque no sabía si me iba a gustar y tal. Y bueno, con la gran reposición que hicieron de producto estaba, entonces lo pedí. Bueno, este es el corrector, de la gama básica, de 1,50€, es el Apricot Bae, y estoy encantada con él, ya es el segundo que tengo, y para mí es un básico ya, porque me cubre y hace todo lo que a mí me gusta de un corrector por 1,50€. Bueno, la otra cosa que me pedí es el iluminador facial, es un tono así como moradito, topo, bueno queda muy bonito, de hecho voy a ver cómo queda, es el tono 1204, Camila, si lo veis, ahí está. Y vamos a ver cómo, lo acabo de abrir, cómo se hace ahora mismo, y si no la lioparda, saldrá. Bueno, es este, y vamos a ver cómo es. Vamos a ver. Es que no se ve muy bien. Ay, un momentito, esto nos apañamos, vamos a apañarlo, vamos a ver. Ahora, que al principio salió un poquito de... Oh, mira que bonito. ¿Lo veis ahí? Todo lo que... Voy a poner así, a ver si lo veis mejor. ¿Veis cómo brilla? Me encanta. 1,50€. ¿Vale? Tengo de varios tonos ya, de este, y como este se me también está acabado siempre en la web, pues como lo he repuesto, digo, pues voy a aprovechar y voy a pecar un poquito. Pero bueno, como es 1,50€ tampoco es pasable. La magnífica brocha de la gama estudio de coloretes. Tenía muchas ganas de tenerla. Es súper suavita. Y 3,50€. Yo tengo también, que en otro vídeo la saqué, la que es cuadrada. Y tengo que decir que es una pasada. Me gusta mucho la gama de estudio de ELF. La básica también. Porque te saca la básica de un apuro en cualquier momento. Encima te puede hacer una colección ideal, por 1,50€. Y la verdad que no tiene nada que envidiar a las de Mercadona. Y la verdad que, por el precio, está súper bien. Me pedí también las toallitas matificantes. Traen 50, ¿vale? Bien así. Pregadas. Para que veáis. No la voy a, o sea, la voy a abrir, pero no la voy a sacar para que veáis. ¿Vale? 3,50€. Y me costó 1,50€. Así que, maravilla. La llevas en el bolso, en el césar, y pipi, y estupenda. Y me pedí también, 3 barras de labios. De la gama básica. Esta es la 7710. Flirteus. Es este tono de aquí. Que la voy a abrir, para que la veáis. Es un tono precioso, que me he quedado un poco asombrada. Es un como un rosita coral. Muy bonito. Me echo los, los, los trusses aquí, para que lo veáis. Voy a tener que dar la vuelta a la mano. A ver. Pues es que si no, no lo vais a ver. Este. Va pigmento muchísimo. Son muy hidratantes también. No te da la sensación de pegajoso, ni de seco. El otro que me compré es el 7702, el Klesi. Vale. Es un tono más oscurito. ¿Qué es este de aquí? Es un rosita más, como, más natural. ¿Vale? Y me gusta. El packaging es un packaging normal. La verdad que, no tiene nada que envidiar a, a los labiales, de marcas y de, yo sé, tipo de lipos, no sé. Estoy encantada. Y el 7709, que es el, time, captivating, que es el cautivador. Que este estoy flipándolo, porque, mirad, es un naranja. Que es este de aquí. Es como un marroncito, naranja. No sé. Es muy bonito. Y ahora para el verano, más todavía. También hay que deciros, el olor es como a los bálsamos de frutas. Pues, huele muy bien. Y, lo que más me ha gustado, aparte de la brocha de colorete de estudio, es este Edgeline, Paint Edgeline Waterproof. ¿Vale? Es en el tono 7310 Teal. Y es un boli. He estado indecisa en comprármelo, porque tenía uno ya de Essence. Y era, o eso salió mal, o yo soy un desastre, o no sé. Total, que no, no, me molaba nada. Es este. El color es este, exactamente este. Que es este de aquí. Es un azul turquesa. Me estoy poniendo de barra de labios. Que no veas. Tipo oli. Y es que, pinta exagerado. Y encima es waterproof. Y encima, un euro cincuenta. Total, que estoy encantada con mis compras. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.